Como ustedes saben, el señor Secretario de Seguridad, mediante resolución 001-18, ha dispuesto una moratoria en relación al decreto ley 840, teniendo en cuenta el informe que ha elaborado el señor Director de Seguridad Vial por la gran cantidad de motovehículos depositados en la playa que ya prácticamente estamos llegando al número de 2.000 y teniendo en cuenta que es un espacio abierto, el deterioro y todas otras circunstancias, ameritan llevar adelante esta moratoria a los fines de que hayan sido afectados por la aplicación de la ley, tengan la oportunidad de retirarlo a los vehículos bajo las condiciones establecidas en esa moratoria. Yo para eso lo voy a dejar al señor Director de Seguridad Vial para que específicamente dé precisiones con respecto a esto y también nos haga conocer estadísticamente los operativos que se han venido desarrollando en el territorio de la provincia, en todos los departamentos y en el área capital. Bueno, ante todo, buenos días para todos los medios. Como dice su jefe, la moratoria que está publicada por el nuestro secretario van a ser beneficiados todos aquellos infractores o todas aquellas personas hasta el día 29 del 11 del 17. Todas las infracciones que se hayan cometido hasta esa fecha, 29 del 11 del 17, van a poder gozar de esta moratoria que tiene un plazo de un mes. Tiene fecha 5, o sea que hasta el 5 de febrero de este año van a poder gozar de esta moratoria. Y un buen beneficio es para todos aquellos porque tiene cuatro ítems. El primero habla sobre la retención, ya sea moto o auto, de graduación alcohólica, que no hace diferencia de mínima, media o máxima. Simplemente habla de la graduación y el monto que tienen que abonar es de 1.050 pesos. Y si vamos a la mínima, está arriba de los 5.000, cerca de los 6.000. Y la mínima, la máxima, ni habla, que ronda los 20.000 pesos. En caso de ser reincidente en la graduación alcohólica, se extiende o la suma se incrementa a 1.000 pesos más, o sea, va a tener que abonar 2.500 pesos. En el caso de infracciones por falta de casco, o mal uso del casco, la moratoria lleva a que la persona abone 400 pesos. Y si es reincidente en esta infracción, se le duplica y llega a 800 pesos. Eso es en cuanto a tiempo y a monto que habla la moratoria. ¿Qué va a pasar con la gente que no se acoge a la moratoria con los vehículos? ¿Qué va a suceder? Va a tener que abonar lo que dice la ley. ¿Y hasta cuándo se puede estar, o sea, depositada? No hay una fecha estimativa, nosotros lo tenemos. Nos vemos desbordados en el espacio físico, me lleva, como dijo su jefe, me lleva a hacer un informe y el secretario, con buen team, hace este decreto de moratoria para que mucha gente se beneficie y nos favorezca a nosotros y se pueda un poco despejar el espacio, que tenemos un espacio bastante amplio, pero ya está colapsado. ¿Por qué la fecha del 29 de noviembre? Es una fecha que ha puesto el Ministerio. Esa fecha para atrás son todos los beneficiarios. Y seguramente no es la primera moratoria que se da, ya van varias moratorias, entonces seguramente más adelante y de acuerdo al espacio físico que por ahí nos aborda, nos lleva a hacer otra moratoria. Y de ahí van cambiando las fechas. Ahora sí, avance. Bueno, avanzando, como decía, tiempo atrás, días atrás, a mediados de diciembre, el jefe de policía, el secretario, el subjefe de policía, toda la prueba mayor, se dio inicio al operativo verano. Desde esa fecha en adelante, no se ha ejecutado esfuerzo para que toda la provincia, todo el personal, no solamente de la seguridad vial, sino todo el personal policial se aboque a operativos, teniendo en cuenta que en todas las rutas nacionales y provinciales hay gran cantidad de circulación, más para esta época de verano, que la gente sale de vacaciones, recibimos gente de otra provincia. Tenemos una comunicación constante y fluida con las otras policías que nos colindan. y se hace una graduación de porcentaje de circulación. Este fin de semana, por ejemplo, hemos llegado a controlar en todo el territorio de la provincia más de 28.000 vehículos de diferentes índoles, en las cuales andaban personas en esos vehículos, cerca de 78.000 personas. Esto nos llevó a hacer, en estadística de la provincia, más de 140 operativos se han hecho, incluido capital, de lo cual arriesgó también este fin de semana una reducción más del 50% en cuanto a alcoholemia. Podría ser que ya comenzaron los festivales, entonces como que la gente se empezó a guardar o a distribuir y saber que este fin de semana que viene, por ejemplo, tenemos el festival de Patía, en el cual esta dirección, como lo decía en un principio, juntamente con toda la policía, nos acercamos a los festivales que son de envergadura, como el que hago referencia, para hacer un control de las rutas nacionales y las rutas provinciales en cercanía de Patquín. Vamos a seguir todo lo que es enero, como se dijo, todo lo que es febrero con todos los festivales, se avecina el chayero sanagasteño, y la policía de la provincia pone todo el potencial que tiene disponible para evitar que llegue el día lunes y tengamos una noticia desagradable. No queremos eso y casualmente por eso la policía trabaja y pone todo lo que tiene a disposición. ¿Cómo estuvieron los festivales de Chilecito y el de Urapes? Dentro del margen de lo que estábamos hablando en cuanto a la operatividad, lo calificamos como excelente, porque no hemos tenido desborde de ninguna naturaleza, a pesar de gran cantidad de gente que ha concursido a los ambos festivales. ¿Puede ser una referencia de la actuación a Angulo, como la preside, tuvo un vuelco ahí? Sí, no sé si usted... En relación a ese incidente, ha ocurrido en horas de la noche, prácticamente, una persona oriunda de Famatina. Bueno, ahí está el informe que habíamos hecho. Ahí está, señoras y señores. Clarito, todos nos vamos. Muchas gracias.